Y vemos verdad como, como Dios no solamente le dice vete, sino que va cubierto, va con la protección de Dios, amén, va con la protección de Él, y dice que esto Él lo garantiza Él mismo, en su promesa, en su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, amén. Él lo dice bien claro, así que vaya, vete que tú vas protegido, amén, nosotros vemos eso también, esa historia también en Moisés, cuando Moisés también, verdad, recibió el llamado de parte de Dios Altísimo, Moisés verdaderamente, él no podrá ni qué hacer, pero Dios le dijo, vete que voy a sacar todo este pueblo, imagínese usted, un pueblo de miles y miles de personas, y entonces Moisés no tiene nada, no tiene, no tiene comida para darle, no tiene ni agua para darle a ellos, como Moisés ahora va a alimentar todo este pueblo completo, dirigido por un desierto, solamente lo que Moisés veía era una barra en su mano, pero la protección divina de Dios, por eso era que cuando el pueblo se encontraba con hambre, el Moisés decía, esto es tuyo, porque tú eres el que lo vas a proteger a ellos, así que, tú eres el que te va a encargar, nosotros salimos con la protección tuya, que ríos y fueron y salieron con esa protección, amén, por eso es que cuando el pueblo de Dios, cuando se vieron en un tiempo de hambre, ¿qué hizo Dios? Le envió a hermana del cielo, los alimentó, y no por un día ni dos días, ¿sabe? Años, por años, ¿sabe qué es eso? Alimentándose de Dios mismo, tremendo, tremenda protección que nosotros, entonces dice la palabra, verdaderamente, como dice el Salmo 23, le digo, a mi pastor y nada, me faltará, nada, amén, ¿por qué? Porque tenemos la protección de Dios Santísimo, y Dios tiene cuidado de nosotros, así que si Dios te llama a ti en este camino, porque Dios está seguro, más que seguro, que te va a proteger a ti, a mí y a todos aquellos también, claro que sí, Dios se va a apurar, Dios no te va a llamar en un camino que no te va a proteger, te va a proteger, porque tú vas a ser de él, amén. Vemos punto número uno, cuando dice Pedro, toma la actitud de acción, ¿verdad? que no regrese, sino que él le había dicho, lárgate, lárgate de tu tierra y de tu parentera, de tu familia, de tu gente también, de la casa de tu padre, déjalo todo, 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 déjalo todo. Cuando Noemí estaba allá en Belén, allá en aquella tierra, que allí lo que era, era, mire, era más que puro trigo, nada más, que era bendiciones de España, pero cuando se acabó todo esto, que vino el hambre, entonces arrancaron y abandonaron el lugar. Guau, tristemente, ¿verdad? Cuando se fue, entonces ahora ella dice, vine cargada, pero ahora voy vacía, no tengo nada, vine con mi esposo, vine con mis hijos, también con Dios, ahora voy sin nada, así que yo no soy ya ahora, soy una mujer amarga ahora, soy una mujer amarga, entonces ella comienza a decirle a Ruth todas las bendiciones que provienen de Dios, pero yo he ido ahora a Dios, que Dios está bendiciendo ahora a la tierra de Belén, y volveré otra vez a mi casa, otra vez. Óigame, qué duro era para recibirla, y ese era el miedo de ella, si la iban a recibir o no. Y ustedes ven la indiferencia, en la casa de Dios, especialmente en el templo, cuando uno se va, y después vuelve otra vez, y uno ve como los hermanos, uno dice, como que no me están tratando bien. Yo era el líder, ahora no soy líder, ahora que él es el líder, ahora yo estoy aquí sentado, ¿ustedes ven la diferencia? Entonces eso era lo que le pasaba a Noemí. Pero a aquella mujer, rápidamente, no le importó, sino que ella vio la grandeza de parte de Dios, y dijo, wow, si esto es así, yo verdaderamente, yo estoy dispuesto a dejar todo. Estoy dispuesto a dejar tierra, estoy dispuesto a dejar padres, madres y mis hermanos, para ver a este Dios grande que tú estás hablando. Y así fue que lo hizo, así me invitó. Dice la palabra que dejó tierra, dejó su padre, dejó su madre, dejó toda su familia. Y por cuanto ella lo hizo para Dios, recibió su recompensa. Amén. Porque iba ahora protegida bajo la cobertura de Dios. Ya Dios sabía que cuando tú comienzas a caminar para Él, entonces comienza una cobertura de protección para ti, donde Dios te va a proteger. Amén. Mira qué lindo, amén. Un exadito, que como Dios va a proteger un exadito, que lo que le gusta es la drogadicción, como Dios va a proteger a aquel alcohólico, que lo que le gusta es la cerveza. Cuando va a la bodega, pero las latitas y la agüita corriendo, pero está protegido bajo la protección de Dios, que no siente el deseo. Santo del Señor. Pero por uno si lo dejan, no se toman una, se toman otra de las cajas. Amén. ¿Verdad? Pero como uno va con esa protección y esa seguridad de parte de Dios, para no volver para atrás. Eso fue lo que Dios le dio a Abraham. ¡Ranca y vete! Lo botón. ¡Ranca! ¡Ranca por ahí para abajo, muchachos! Que aquí tú no tienes nada que hacer. No lo deja solo, sino que va a salir con la protección de Dios. Va protegido bajo la cobertura de Dios, con la revelación. Miren para allá. Con la revelación y con la visión se lo lleva a Dios. ¡Wow! Así que Dios nos lleva a nosotros. Nos lleva con qué? Con la revelación de su palabra y con la visión que nosotros estamos viendo verdaderamente. Que Dios es irreal, amén, en nuestra vida. Dios nos revela a nosotros. Dios te revela a ti. Porque Dios no te va a llevar bajo la cobertura que tú no veas nada. Dios te lleva a ti. Pero mira, te está llevando con una revelación y con una visión tremenda. Por eso es que Moisés pudo caminar por los ventrales bajo la cobertura de Dios. Certísimo. Y obedecer a Dios. Porque no solamente oyó la voz de Dios, sino que él también vio la protección. Y Dios se lo llevó a la revelación y la visión que tenía. Igual Abraham también. Abraham caminó y vio la tierra que Dios le iba a dar. La vio. En el capítulo 13, ahí lo podemos ver de Génesis, versículo 14 al 15. Y dice, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, alza ahora tus ojos. ¿Ustedes se acuerdan aquel hombre cuando Elías envió a sus criados? Cuando el tiempo del diluvio, que no hubo diluvio por tres años. Y vino Elías y le dijo, mira muchachos, vete allá a tal lugar y mira a ver qué es lo que tú ves. Y dice que fue allá, allá abajo, a la madre allá. Y dice que cuando subió, le dice al día, no vi nada. Y le dice, muchachos, que tú no crees, que tú no estás viendo nada. Pues sigue bajando. Y siguió bajando y volvió otra vez a subir. Y le dijo, todavía no veo nada. Y dice que siguió. Y él le dice, tú tienes que ver el árbol. Y cuando fue, verdaderamente en su corazón, que él le iba a ver el árbol. Dijo, ya esta vez yo tengo que ver el árbol. Porque si este hombre dice que yo voy a ver algo, es porque yo voy a ver algo. Y si en el camino de Dios hay algo, cosas buenas para ti, es porque lo hay. Y cuando él propuso de que lo iba a ver, cuando regresó, le dijo, ahora veo la sombra como de una mano que se está levantando. Y era el diluvio que venía otra vez. La bendición. Era la bendición. Amén. Entonces vemos cuando él le dice, hacia tus ojos, y mira. Y mira al norte. Mira también hacia el sur. Y también al oriente y al occidente. Quiere decir que tenía que mirar por las cuatro esquinas de la tierra. No solamente en una, sino en las cuatro. Y para todo lugar que él miraba, él veía bendiciones. Bendiciones. Amén. Él no veía nada malo, sino bendiciones que provenían de parte de Dios. Amén. Y para todo lugar. Entonces él le decía, cuando él comenzó a mirar, le vio tantas bendiciones. Y lo más seguro que ella quería quitar la mira. Pero Dios le dijo, no dejes de mirar lo que te estoy mostrando. Todo lo que tú estás viendo y deseando, te lo voy a dar. Dice Jehová, te lo voy a dar para ti y para tu descendencia para siempre. Amén. Así que si tú eres bendecido, eres bendecida. Amén. Por lo seguro que también tus hijos. Cale, en el libro de Josué 14, versículo 6 y adelante, ¿verdad? Cale le dice a Josué lo que sentía en su corazón desde la edad de 40 años. Cuando Moisés me envió a reconocer la tierra, a subir con mis hermanos, le falleció su corazón, su fe le fallecieron. Dice Cale, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios lo que había propuesto en mi vida. El deseo de mi corazón todavía está aquí. Porque cuando yo tenía 40 años, que era lo que sentía. Ahora tengo 45 más que vienen siendo 85 años y siento lo mismo. Aquí hay algo bueno entonces.